Muy bien, con mucha alegría, muchas ganas de aprender robótica, programación, tanto por parte del centro, de los profes y de los niños. Y las familias también contentas de hacer este proyecto. Esto de Rural Botic es de programar robots, el mando. Hay que coger unos bloques y ponerlos en un orden. Y después ponemos el robot en el suelo y lo hacen. Lo que más me ha gustado es ver cómo hace las figuras y las cosas el robot. Me parece muy divertido y muy emocionante. Yo soy directora del colegio ya desde hace varios cursos, profesora de música. Y bueno, pues surgió esta oportunidad de aprender robótica y programación. Y me pareció una oportunidad para aprender un poquito y poderlo trabajar con los niños en clase. La valoro muy positivamente porque sí es cierto que a veces sí que se tiende a olvidar un poco el entorno rural. Se hacen muchos proyectos, muchas experiencias para colegios de ciudad. Entonces que haya surgido esta experiencia para la escuela rural, pues nos ha parecido muy interesante. Bueno, les diría que no es justo que solo haya en las ciudades. Es que también debería haber en los pueblos. Porque si solo hay en las ciudades, los niños de pueblos se tienen que ir a las ciudades a practicar de robótica. Porque todos los niños tienen que aprender si quieren robótica. Pues animaría a otros profes a apuntarse porque la verdad es que al final son contenidos que pueden relacionarse con diferentes áreas del currículo. Siempre son experiencias ricas de las que sacas recursos, ideas. Entonces, bueno, les animaría así a que se apuntaran. ¡Viva Rural Sporting!